Música Saludos señores, buenas tardes, muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos a 360 grados su programa de la Televisión Bepertina Nacional, un placer inmenso compartir la jornada de este miércoles 2 de marzo con todos ustedes en compañía de Dr. Humberto Salazar ¿Cómo está usted Don Freddy y usted? Muy bien doctor, lleno de ánimo ¡Qué bueno! Mire, para comenzar el programa yo quiero que usted me acompañe a una felicitación ¡Claro que sí! Yo quiero felicitar a la Policía Nacional en la persona del General, Mayor General Nelson Peguero Paredes porque la Policía hoy está de aniversario de su fundación, cumple 80 años fue creada un 2 de marzo y para la ocasión la Policía ha estado de esta madrugada haciendo una serie de actividades que comenzaron con una alborada en los cuarteles, un toque de diana una misa temprano de la mañana a las 8 en la catedral, una ofrenda floral en el altar de la patria la graduación de un grupo de cadetes en la Academia de Atillo, 2 de marzo y también esta noche tiene una recepción, una cena de gala en un hotel de la capital nosotros cumplimos con felicitarlo porque la Policía Nacional es una institución necesaria en la sociedad uno siempre vive criticando la cosa mala pero se solidariza con la buena y tiene que en fecha como esta darle un espaldarazo porque una sociedad como la nuestra sin la policía sería mucho más complicada que como está bueno yo me uno a la felicitación del programa de nosotros como equipo a la Policía Nacional que ha pasado por diversas etapas en esos 80 años si usted saca cuentas verá que la Policía Nacional fue fundada en la era de Trujillo 80 años es su aniversario, bueno fue fundada en medio de la era de Trujillo cambió de primero la Guardia Nacional Dominicana que dejaron los norteamericanos después Ejército Nacional que parió a Trujillo y la dictadura y la Policía Nacional que surge como un órgano represivo del Estado que es su papel, ese es su papel en la democracia en las democracias, en el Estado de Derecho, el Estado tiene la exclusividad del uso de la fuerza para mantener el orden entonces en el tema de la policía hay tantas ideas encontradas en este momento tanta necesidad de que haya una transformación, una reforma de la Policía Nacional para que se constituya de una vez y por todas en el cuerpo que es ayudante del sistema judicial porque en esencia eso es la policía, la policía es quien recaba las pruebas mantiene el orden público y también traduce a la justicia a los que violan la ley entonces esta policía que encabeza el general Nelson Peguero Paredes en cierto modo vemos que ha habido un avance en cuanto al tema de la disminución de la violencia en las calles dominicanas aunque hay un tema principal que es el problema que ha provocado todo esto y que mucha gente lo deja de lado, que es el narcotráfico, sus ramificaciones en estos países y el aumento de la violencia a partir de la formación de bandas organizadas que muchas veces tienen mayor poder de fuego y de violencia que la misma Policía Nacional así que felicidades a esas personas que amanecen todos los días cuidándonos cuidando nuestros sueños, mientras nosotros dormimos ellos andan dando vueltas efectivos o no, mediatizados o no, son los que se sacrifican por nosotros Así es, mire doctor amable televidente todavía se mantiene hoy con mucha fuerza en los medios de opinión pública y la opinión de la sociedad, el tema del general El Ranger que fue el que mató al joven, uno de los dos delincuentes que lo asaltaron y lo golpearon vi hoy en las redes, cómo se recrea un hecho cuando impacta a la sociedad muchísimas cosas que no se conocen, él tiene una herida que le dieron 12 puntos ahí doctor ¿Cómo le dieron la herida? ¿Un disparo o un instrumento con... Según el propio general, cuando él cayó en el suelo que el joven lo tumbó Lo tumbó, sí Con el impulso de él pararse de la silla, el muchacho lo llevó al suelo y en el suelo le disparó ¿Por un disparo? Pero no, él la pistola no la había sobado Y entonces como no disparó, lo que hizo fue que le dio un cachazo, una herida bien fuerte Entonces, la gente comenta la forma en que se llevó a cabo el asunto del tribunal ayer donde fue descargado, no, se le dio una medida de cohesión para que se presente periódicamente al tribunal y pague una indemnización, una multa Una fianza Una fianza Entonces, pero, las redes son muy creativas y comienzan a poner los carteles del grupo de gente que fue al tribunal ayer pidiendo la libertad de él porque él ganó la batalla de la opinión pública Sí, totalmente Y la barriada que él representa acudió masivamente, al igual que un grupo de oficiales retirados y activos a repaldarlo Y esa presión de los medios, del barrio y de la gente porque la ola de violencia delincuencial que hay por la zona oriental ese tipo de actos lo ven como una heroicidad como un verdadero enfrentamiento a un malestar que se siente con mucha fuerza que la gente no puede andar en la calle, ni de día, ni de noche Entonces, producto de eso, ya comienza la parte jocosa de esto Que en torno al general se está creando un movimiento el Ranger con Danilo No me digas Y comienzan los letreros y comienza la cosa Pero eso es entorno jocoso, usted oye Claro, pero usted sabe que primero el Ranger, como le dicen debe haber sido uno de los oficiales entrenados por la escuela de Ranger Sí, sí, está hecho Que es una especialización Él fue el primer grupo de siendo cadete En el ejército norteamericano Sí, sí, sí Es un grupo de élite Porque una persona tiene que estar muy entrenada para hacer un disparo con un fusil a distancia a alguien que se está moviendo y ser tan certero Sí, señor Pero lo segundo que a mí me llama la atención aparte de su entrenamiento militar es lo siguiente Es que hay una contradicción entre la versión de la Fiscalía y lo que se ve en el video Hay una contradicción evidente ¿Qué dice la Fiscalía? La Fiscalía dice que el General Ramírez después de haber sido golpeado corrió hacia el lugar donde estaban quienes le sustrajeron su arma El video de la planta te lo cuente Sí, pero esto es lo que dice la Fiscalía que él corrió hasta allá llegó hasta donde unos policías tenían a esas personas apresadas se presentó como general retirado del ejército y le dio un balazo en la cabeza Eso es lo que dice la Fiscalía Eso dice la Fiscalía Por eso es que lo traducen a la justicia Y el video lo que dice es que él salió corriendo detrás de estas personas y algunos testigos Y se debe disparar Claro, y algunos testigos dicen que el muerto se detuvo y le disparó con una pistola a distancia y que por eso él con el fusil le da un tiro en la cabeza y lo mata en forma instantánea Es decir, un intercambio de disparos ¿Quién está diciendo la verdad? ¿Y quién está diciendo lo que no es verdad? Ahí está el video Sí Ahí está el video De todas maneras yo pienso que ese tipo de hechos que se producen con mucha frecuencia en nuestra sociedad o sea, que muere un un asaltante un delincuente o que el delincuente mata un civil víctima de su atraco ¿A él lo querían matar? Sí Y le dispararon Entonces, ese tipo de hechos impacta tanto en la sociedad que desplaza cualquier otra información Totalmente Eso ocurrió digo, el hecho ocurrió hace varios días pero el video comenzó a aparecer el lunes cuando se tenía con mucha fuerza el contenido del discurso de Danilo del sábado Entonces, ese hecho le quitó impacto Eso se tragó todo hasta la campaña electoral Se llevó todo, 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 todo Se tragó a Julián Y todo el mundo El Ranger, el Ranger, el Ranger y eso se convirtió en viral en las redes y en el tema que impactó la opinión pública hasta el día de hoy Sí, sí Incluso hay gente que está proponiendo al Ranger para jefe de la policía No, 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 usted no oye que hay un movimiento Lo que ocurre también es que la ciudadanía tiene que entender que un Estado de Derecho lo que debe cumplirse es la ley La ley, sí, sí Nadie puede tomarse justicia por su propia mano Ahora, en este caso cuando usted lo intenta matar también existe el derecho de legítima defensa De legítima defensa, sí Y esa legítima defensa incluye el uso de la fuerza y el uso de una fuerza correspondiente con la que usan contra usted Por ejemplo si viene una persona y le tira una trompada y usted le responde con un disparo usted es traducido a la justicia por el asesinato de esa persona ¿Por qué? Porque usted le tiraron una trompada y usted respondió con un disparo Así es Para hacer un intercambio de disparos usted tiene el derecho de legítima defensa porque tampoco se va a dejar matar Y sí, el Ranger se ha hecho bastante popular en esta semana ya tiene sus 15 minutos de fama Sí, señor Definitivamente Así es, mire en otro orden La Junta está en el día de hoy agotando lo que es el complemento de el plazo vencido para la entrega por parte de los partidos políticos de los pactos y las alianzas El plazo venció anoche a las 12 de la noche y todavía en la madrugada estaba la Junta recibiendo recibiendo documentación tratando de ser un poco flexible con la pereza de los partidos y la falta de gerencia y la duplicencia en ese tipo de cosas que los partidos deben ser mucho más proactivos De todas maneras después que se cumple el plazo la Junta tiene 48 horas para analizar la documentación y hacer un pleno donde participen los delegados de los partidos y cualquier persona de la sociedad que tenga alguna objeción Eso, el pleno debe estar comenzando a esta hora estaba programado para las 4 y en ese pleno se oye cualquier objeción como si fuera un matrimonio Yo me opongo ¿Quién se opone? Ay, yo me opongo por esto y por esto y por esto Entonces ese es uno de los compromisos Eso es hoy Eso es hoy y mañana 48 horas en eso Luego de vencida de esas 48 horas Entonces el pleno se retira a analizar toda la documentación Y las objeciones Y exactamente y a ver lo que está bien lo que no está bien lo que se pueda corregir dentro de su plazo de 72 horas Llamar a los partidos mire esto está malo aquí esto está mal y arréglalo pero ya Entonces cerrado esas 72 horas ya si no hay más nada que hacer Pero lo interesante de anoche aparte de la entrega de la documentación es como queda conformado el cuadro electoral Ese es el definitivo 14 alianzas con el PLD Más el PLD 15 partidos 4 alianzas con el PRM Más el PRM ¿verdad? 5 partidos Entonces hay varias sorpresas El PQDC va solo Va solo y el PUN también El PUN va solo Y la fuerza Al amigo del PUN que trate de promover a su candidata porque en mi caso yo no conozco el nombre ¿Usted conoce quién es? Sí ¿Cómo se llama? Tuve la oportunidad no recuerdo Ah ¿ustedes? Ninguno de los dos sabemos y estamos todos los días aquí ¿eh? O sea yo no sé cómo se llama Pero se la voy a buscar La Fuerza Nacional Progresista va solo También O sea que más la APD que va solo porque Opción Democrática y el partido de Minuta Vare está reconocido O sea que así queda No sé si el PNBC se alió con alguien Eso Juan Cohen Y creo que sí 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 Ah perfecto O sea eso habría que investigarlo pero así queda conformado el cuadro electoral Danilo aparecerá 15 veces en la boleta Luis Abinader 5 veces y el resto aparecerá el resto de los candidatos que estarán en la boleta Sí Una ventaja competitiva aparecer mucho en la boleta que se repite mucho la cara es una ventaja competitiva que es costumbre en el PLD Sí Desde que ganaron por primera vez en el año 96 donde no hubo alianzas lo que hubo fue un apoyo en segunda vuelta de los reformistas que habían obtenido un 13% en la primera vuelta pues a partir de ahí el PLD sobre todo después de las elecciones del 2000 que llevó una pequeña alianza bueno la diferencia fue el BIS para segundo y tercer lugar con el partido reformista y después del 2004 el PLD ha ido sumando alianzas 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 primero 7 u 8 después ahora ya estamos por 14 partidos 14 partidos que forman parte de la alianza con el PLD y el PRM que es un partido nuevo yo creo que ha hecho un buen trabajo en el sentido de conseguir apoyos de otros 4 partidos incluyendo el partido o lo que queda del partido reformista social cristiano más el partido humanista y otros partidos de los llamados emergentes esto ya conforme el cuadro electoral ya de aquí le queda otra dos amanecidas le quedan a la Junta para que lo sepa el magistrado Roberto Rosario Márquez la amanecida de recepción de las candidaturas esa es una amanecida vamos a estar aquí hablando de lo mismo otra vez de que llegaron a las 12 de la noche de que todavía no aparecían de que a las 4 de la mañana todavía estaban entregando documentos y la amanecida de entrega de los resultados el 15 de mayo en la noche y el 16 en las primeras horas de la madrugada esperamos que ya se sepan quien ganó y quien perdió si a la Junta Central Electoral si tenemos que hacerle una observación doctor sabiendo nosotros como es el pueblo dominicano y lo dejado lo despegado lo indiferente que es frente a obligaciones la Junta tiene que ser un tanto tolerante y flexible porque ellos mismos saben que no que los partidos no tienen buena gerencia ni siquiera el partido de la liberación dominicana que es el partido en el poder y que luce el más organizado el más disciplinado ni siquiera ellos cumplen 100% con todo la reglamentación entonces la Junta como es una entidad que está llamada a conciliar todo para que el evento electoral se pueda hacer con confiable libre limpio transparente debe debe tener cierta toleranza ¿no le parece doctor? yo creo que la flexibilidad es una de las características de órganos de este tipo hay un proverbio chino que dice o que pregunta ¿por qué las hojas se caen en otoño y no se caen en primavera? en otoño todos los árboles quedan sin hojas y en la primavera usted ve que puede haber mucha brisa pero los árboles se quedan con sus hojas y dicen los chinos que es porque en el otoño las hojas se ponen rígidas no tienen flexibilidad y es verdad se ponen duras no son flexibles viene una brisa y las tumbas en primavera son flexibles en órganos de este tipo la flexibilidad es importante ahora no puede ser eterno el desorden que existe en los partidos políticos dominicanos eso no puede ir hacia la eternidad porque que llegue todo el mundo ahí a las 12 de la noche lo que quiere decir es que no hicieron su tarea no hicieron una tarea que sabían para nada que sabían que tenían que hacer pero aparte de eso son partidos que son mantenidos por el presupuesto nacional o sea usted tiene que tener un cuerpo secretarial una cantidad de personas ahí que son empleados de ese partido pagos por nosotros los contribuyentes para no ver ese espectáculo que se dio en la noche de ayer que es vergonzoso que todavía a las 3 de la mañana estén revisando papeles en un en un organismo que organiza unas elecciones eso usted no lo ve en ningún país organizado entonces la ley de partidos políticos que es lo que va a acabar con esas cúpulas porque aquí no pasa la ley de partidos políticos porque las cúpulas partidarias se sostienen la mayoría de ellas de que de los dineros y los fondos que entrega la junta central electoral y yo le voy a poner un ejemplo hoy el presidente de la junta dice que a él le preocupa de que los partidos no quieren cumplir la ley bueno a mí me preocupa también que la junta central electoral no cumpla con la ley porque que debe cumplir la ley claro el otro día vi que el partido reformista entrega un informe económico y no está el secretario de finanzas sino que le mandan tres papeles por 800 millones de pesos y eso no eso es aceptado como que no pasó absolutamente nada doctor usted preguntaba que quien era la candidata presidencial ya encontró el nombre del partido unidad nacional se llama Soraya Aquino mirela ahí doctora Soraya Aquino bueno mirela ahí doctora Soraya trataré de memorizarlo el nombre si porque una mujer buena moza lo cierto es aunque ella tiene sus años doctor le estoy le estoy tratando la belleza física de los años bueno y que usted tiene contra los años no nada no para el contrario yo los años son el reflejo de la experiencia mirela ahí le pusieron ahí su afiche y todo mire mire con su blusa verde para el común dominicano si puede ser una persona bueno, la candidatura de Soraya Aquino por el PUC no tendrá mayor trascendencia dado que es un partido pequeño que tiene poca posibilidad de tener un buen desempeño a menos que por casualidad de la vida haya una segunda vuelta entonces si, será necesario buscarla para que fortalezca una de las dos vertientes mayores votadas. Mire, yo lo voy a decir desde ahora el PUC va a perder su personería jurídica excepto que tenga alguna posibilidad en algún lado de sacar un regidor que eso se mantiene pero va a ser difícil que mantenga la personería jurídica. El PQDC va a perder su personería jurídica es por el promedio de votos que sacan la elección. No, doctor, hay partido en esto eso lo aprendí yo con Luis Acosta Modesta que tiene un partidito chiquito, que tiene una votación que siempre está entre los 35 mil y los 50 mil ha perdido su personalidad jurídica y en todas las elecciones siempre ha sacado un diputado, varios regidores un par de síndicos porque se van y hacen el trabajo en esos municipios pequeños concentran su actividad, igual que el par de Marisa Ortiz Sí, pero también Luis Acosta Moreta tiene el secreto de que siempre va aliado al PLD Sí Y como siempre va aliado al PLD y los votos se cuentan todos no hay forma de que pierda su personería jurídica el par por igual aliado al PLD Pero ellos se cuidan se cuidan de llevar en algún punto regidores o sea se van se van aliados al PLD pero tal como hizo el partido reformista en varios puntos van sueltos Pero excepto que el PUN el PQDC la fuerza tengan algún candidato con potencialidad de ser electos sobre todo a regidores porque yo no creo que obtengan ninguna representación en el Congreso los más pequeños la APD también perderían su personalidad jurídica Ah sí si van si van solo completamente difícilmente pueden obtener ¿Usted sabe de cuánto estamos hablando? estamos hablando porque hay que hacer cálculos matemáticos estamos hablando de un 2% de todos los votos y un 2% de todos los votos si usted calcula que aumente un poco la abstención electoral será 6 millones de votos y un 2% de 6 millones de votos son 60 mil votos y la mayor parte de esos partidos nunca en su vida han sacado 60 mil votos Cierto tienes razón De todas maneras es interesante perdón me equivoqué 120 mil votos 120 mil un 1% es 60 un 1% es 60 y un 2% son 120 o sea peor todavía y mucho más difícil mucho más difícil de todas maneras doctor aunque no se ha dado oficialmente cuáles son las alianzas y en qué punto se supo ya porque oficialmente un uno de los depositantes de la documentación se supo que el partido reformista va suelto del PRM en Montecritte en Higüey en San Pedro de Macorí y en San José de Ocoa que lleva candidaturas propias en esas cuatro provincias bueno pero otras también candidaturas propias a nivel de alcaldía si también hay un problema serio a nivel de la alcaldía de la capital con el tema de las regidurías entre el PRM y el partido reformista social cristiano ahora van a surgir una cantidad de problemas sobre todo cuando hay que poner los nombres a esas alianzas si el plazo para dar los nombres de los candidatos es el martes próximo el día 8 es lo que le digo hay que ponerle los nombres a esas candidaturas y el que no esté ahí en ese listado se quedó fuera no porque no esté en la boleta porque la junta tiene que mandar a confeccionar las boletas y las boletas llevan los nombres entonces son plazos fatales que hay que ir cumpliéndolos mire doctor hablando de estos temas nacionales llegamos ya a la medianía del programa y se nos han quedado los temas internacionales entonces vamos a comprometernos con los televidentes para hacer la pausa ver lo comercial y de regreso hablar de la primaria en Estados Unidos el super martes ayer los resultados y de lo que está pasando en España los españoles no se ponen de acuerdo desde el 20 de diciembre que lo intentaron en las elecciones nacionales y fallaron y después de eso es una garata que tienen todos los días y no han podido constituir un gobierno mediante el sistema de las alianzas ya regresamos con esos temas en la tarde noche de hoy se produjo el primer intento de formación de gobierno en España como todos saben el presidente de gobierno en España es electo por los diputados por el congreso de los diputados en esta primera votación se presentó Pedro Sánchez quien es el líder del partido socialista obrero español para intentar ser jefe de gobierno y sustituir a Mariano Rajoy del partido popular tenía que obtener las dos terceras partes de los votos de los 350 diputados que componen este congreso y solamente obtuvo 130 producto de la alianza que hizo el PSOE con Ciudadanos de Albert Rivera que es un partido emergente minoritario con poca fuerza claro y entonces tiene la suma de ambos porque no se sumó más nadie dio 130 votos por el sí yo tuve la oportunidad de ver la votación se hace nombre por nombre de los diputados todos se adhirieron a la posición de sus bloques el PP y el resto de la derecha y la izquierda y los independentistas votaron no 239 no una abstención 130 229 no 130 sí una abstención el próximo viernes entonces se va a intentar formar gobierno el mismo Pedro Sánchez pero ya con reglas diferentes porque sería investido como presidente de hay otro intento el viernes sí el viernes a la misma hora 48 horas después exactamente ya está convocado el congreso se va a presentar de nuevo el nombre de Pedro Sánchez se va a votar de nuevo pero en este caso podría ser electo por mayoría simple ahora la clase política española dice que eso tampoco podrá ser porque ciudadanos más el PSOE no logran tener mayoría simple y necesitarían el concurso de apoyo de otra fuerza política para conseguir esa mayoría que son fuerzas políticas contrapuestas o hacen un acuerdo con el partido popular de Mariano Rajoy que ha estado abierto a lo que llaman un gran pacto con el PSOE y Ciudadanos o hacen un acuerdo con Podemos de Pablo Iglesias que es el antisistema y que tiene la cantidad de diputados necesarios para que se nombre un presidente esa sería la alianza la alianza normal PSOE y Podemos pero ha sido difícil conciliar los intereses porque Podemos no acepta la pertenencia a una alianza de Ciudadanos que tiene el partido de Albert Rivera tiene una posición de centro derecha más cercana al PP y el programa que presentó Pedro Sánchez en el día de ayer no fue aceptado por Podemos que plantea una solución diferente de todas maneras doctor yo pienso que si se quebró ya definitivamente el sistema de partido DUA que había que era el PP y el PSOE con el surgimiento de Podemos y de Ciudadanos y con mucha fuerza para ser partido emergente ya eso a menos que no se llegue a una conciliación fuera del parlamento y se vaya a votar con esa idea de una alianza concertada y repartida fuera eso no podrá ser posible se fracasó el 20 de diciembre porque nadie sacó mayoría y se ha fracasado hoy en el primer intento y creo que el viernes se va a dar la repetición de lo que se da hoy Ciudadanos y el PSOE y no llegan ni a 140 votos 130 votos entonces ¿qué va a pasar? si fracasan el próximo viernes elecciones tiene una fecha prefijada 26 de julio y ahí si por simple mayoría claro mientras tanto el gobierno de España sigue con Mariano Rajoy como presidente en funciones y le tocará al rey a Felipe VI después que fracase como parece que va a fracasar el intento de investidura de un presidente de gobierno convocar de nuevo a una ronda de consultas a todas las fuerzas políticas españolas donde hay varios partidos independentistas que tienen representación en el congreso o sea que no reconocen siquiera al rey de España sino que quieren independizarse entonces y después de esta ronda tratarán de formar gobierno sino en julio se verán las caras nuevamente en la sur así es mientras que en Estados Unidos ayer se celebró el super martes que es la jornada más importante del calendario electoral de la primaria entre los partidos demócratas y republicanos la misma sirvió para afianzar el potencial de la candidatura de Hillary Clinton en el partido demócrata y también de Donald Trump en el republicano es importante resaltar que lo que sucedió ayer es prácticamente la definición de quienes serán los candidatos en el partido demócrata prácticamente está definido es decir en el partido demócrata prácticamente definido y en el republicano yo diría que también doctor a menos que no surja un evento eh alto difícil ya en otros países recuérdese usted ha habido eh el mismo fenómeno de que una persona que no es político y que es un bufón se cuela en la política y resulta recuérdese de eh lo que pasó en Italia con Berluconi claro y está pasando en España con Pablo Iglesias que tampoco es político pero es interesante el resultado desde el punto de vista de los delegados porque al final esos son los que votan decimos que en el lado demócrata prácticamente está resuelto el tema o camino a resolverse porque después de las primarias de ayer Hillary Clinton cuenta con mil treinta y cuatro delegados y ganaría la elección sería candidata con dos mil trescientos ochenta y dos delegados es decir tiene prácticamente el cincuenta por ciento de los necesarios y Bernie Sanders está muy lejos tiene cuatrocientos ocho delegados nada más en el lado republicano la situación es más cerrada porque a pesar de que Donald Trump ganó en siete de las dos de los dos estados que se competía el más grande lo ganó Ted Cruz que es su estado natal el estado de Texas entonces los delegados de cada uno son los siguientes Donald Trump tiene trescientos dieciséis delegados Ted Cruz doscientos veintiséis es decir noventa delegados de diferencia y Marco Rubio que es el que está en tercero tiene ciento seis delegados se necesitan mil doscientos treinta y siete delegados para ser electos en la convención republicana es decir que a nuestro juicio la clave de la elección republicana estará centrada en el próximo quince de marzo cuando se realice el segundo super martes dentro de cinco estados grandes y entonces ahí habrá en juego una gran cantidad de delegados que aumentan progresivamente porque el que gana se lo lleva todo exactamente y todavía se mantiene relativamente a pesar de que Donald Trump clamó victoria la competencia en la primaria republicana en la primaria demócrata parece que esa es una ventaja definitiva como mucha gente esperaba mucha gente decía Bernie Sanders va a estar vivo hasta que llegue al super martes cuando llegue al super martes la maquinaria demócrata de los Clinton lo va a aplastar eso pasó mire volviendo al patio doctor quiero participarle a los amigos soldados los guardias que me han estado llamando preguntando que que ha de los ascensos que que ha pasado con eso señores no se desesperen eso se tramita va primero de de los jefes de los estado mayor va al ministerio del ministerio va al palacio y de ahí es que se devuelve por la misma vía si porque necesita la firma del jefe supremo de las fuerzas armadas pero eso esos ascensos deben estar saliendo si no esta noche mañana porque siempre ha sido así se toma su tiempito que se tranquiliza no se vaya a llenar el hospital militar de personas con infarto y aumento de presión y sudoración extraña o sea tranquilicense hoy una noticia importante en el país es que una delegación de oficiales de inteligencia de los organismos de seguridad del estado viajaron a Egipto vía vía Francia se fueron de aquí Santo Domingo a Punta Cana y de Punta Cana a Francia para Francia ir a Egipto a buscar aquel conspirador que fue el que armó el complot para los pilotos franceses salieran ilegalmente del país pese a que estaban condenados estaban sueltos pero estaban condenados y después se ufanó de eso que es lo peor se acomete algo ilegal y entonces se ufana como fui a esa selva me llevé a esta gente y miren no pasa nada eso fue lo peor allá anda una delegación de alto oficiales que le encabeza el director de la Interpol la policía internacional en su dependencia de aquí de República Dominicana y usted sabe lo que no se va a poder aparentemente que José Luis Santoro vuelva al país ah no porque no hay acuerdo de extradición porque la constitución venezolana prohíbe la extradición de un nacional venezolano parece que él sabía muy bien lo que estaba haciendo doctor se no acabó el tiempo lamentablemente será hasta mañana hasta mañana señores señores traducía de un Gracias por ver el video.